Bueno, con esta canción que nos han pedido de allá en la Estrella Azul, nos vamos a despedir con... ...con Homero. Y agradecemos esta posibilidad de cantar aquí, en este lugar. Está lindo, ¿eh? Está lindo el lugar, está linda la gente, la presencia de todos ustedes, todo lo que está ocurriendo en este momento. Muchísimas gracias. 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 Gracias.